Dicen que el amor ya no dura nada Antes se luchaba pa' conquistar y que no acabara Te prometo amor, que aunque pase el tiempo Seguiré buscando que siga vivo este sentimiento Nada será fácil, pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos vientos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Ya son varios años escribiendo poemas Así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será fácil, pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos vientos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío en plena madrugada Y aunque esté muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estemos vientos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes